Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y nos vamos a ir directamente a lo que está pasando en América y en Hispanoamérica. Desde que ha ganado Donald Trump es un antes y un después. Para Venezuela, para Cuba, para Nicaragua y para el cártel de Puebla, para el crimen transnacional. Por una sencilla razón, Biden ha hecho de sus fronteras un coladero donde se han metido los cárteles, el tren de Alagua, terroristas de todo tipo. ¿Y dónde están las bases de operación de toda esa chuzma? Pues en Venezuela. Entonces, ante esa situación, ahora sí que Venezuela es un problema para los Estados Unidos. Lo es también México. Pero en Venezuela lo es aún más. Y Trump y sus políticas y sus políticos que ha elegido lo tienen claro. Y lo están diciendo abiertamente. Miren lo que dice la noticia. Trump lo tiene claro respecto a Maduro. Dice una fuente al Washington Post, el presidente electo, ha dejado claro que Maduro tiene que salir del poder. Maduro tiene que salir del poder. Lo está diciendo Trump. Ya lo dijo a las elecciones. Lo repite día y noche. María Corina Machado ya ha pedido ayuda, que va a admitir cualquier tipo de ayuda. Está muy claro. Sea militar, sea mediática, sea de cualquier tipo. Porque, amigos, al comunismo solo se le saca con los pies por delante. Buenas noches, Azabache. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Estarás de acuerdo que al comunismo solo se le saca con los pies por delante. Pero estoy súper de acuerdo con lo que dices, Jesús. Súper de acuerdo. Y te digo una cosa. Se viene una política exterior del presidente Trump muchísimo más fuerte, más contundente que lo que era Biden. Que Biden es parte del problema y no de la solución. Si recordamos, en los últimos momentos, Biden hasta livianó, flexibilizó las sanciones que se habían impuesto, no sobre Venezuela, sino personeros, testaferros, criminales, corruptos del régimen y, por supuesto, las empresas expropiadas por Chávez. Entonces, ¿qué hizo Biden? Lo flexibilizó todo. Esto entregó a los narcosobrinos. Es un hecho terrible a Alex Zapp y a gente que de verdad debería estar presa por narcotráfico. Porque si bien recordamos, la droga en Venezuela salía de la rampa presidencial. O sea, te estoy hablando que en Venezuela hay cárteles de la droga. Pero a mí lo que me preocupa es algo y deseo que se haga algo ya. Si por mí fuera, mira, te juro que acompañaría a Trump a hacer cualquier cosa por liberar a nuestro país, que sería la salvación para muchísimos países. Pero, a ver, ¿cómo digo esto? En los artículos que se ven a nivel mundial hablan de Maduro. Maduro, solo Maduro. Y eso es algo que a mí me preocupa realmente. Porque no sé si lo hacen por ignorancia o por complicidad. Porque yo no creo en la inocencia política. Y todo señala esa Maduro. Y como hemos hablado en otras oportunidades, Maduro es la copita del iceberg de una gran organización criminal. Maduro puede irse, lo pueden matar. No solamente la gente, militares que puedan entrar, que hagan una cosa quirúrgica. A mí me encantaría que pagaran esta vida lo que ha hecho por destruir a mi país. Y la cúpula también. Pero no hay que perder de vista que es una gran organización criminal con muchísimo poder. Entonces, lo más importante aquí es las acciones que se van a tomar en adelante. Y que de verdad sean la genuina liberación del país. No nos podemos conformar con menos. Porque conformarnos con menos es sacar a la tiranía, sacar al tirano y quedarnos con la tiranía adentro. Y eso sería fatal, no solamente para Venezuela, sino para todo el globo terráqueo. En ese artículo hablan de alianzas regionales y globales. Dicen que pretenden romper las alianzas del eje del mal para que dejen solo a Maduro. Eso es bastante difícil si vamos a pisar la realidad. Porque estamos hablando de narcotraficantes y terroristas. Después hablan del imperio, ¿no? Hay que destruir las falsas narrativas que impone no solamente Maduro, sino todo este socialismo del siglo XXI y el globalismo con las narrativas hacia el imperio yanqui. Que realmente, si nos podemos hablar de la realidad, todos los hijos, toda la cúpula de poder tiene sus fortunas dentro del imperio yanqui al que tanto odian. Y una cosa muy importante que no se me puede olvidar de ese artículo es el infeliz y la prostituta de Zapatero. Zapatero pidiendo diálogo. ¿En serio, Zapatero? O sea, nosotros llevamos 16, 16 diálogos. 30 malapraxis. Y usted vuelve a pedir diálogo. Yo le voy a decir una cosa. Si aquí en la tierra usted no paga por todo lo que ha hecho con mi país y con mi gente, porque tiene todo ese dinero que tiene, déjeme decirlo, que está lleno de sangre, el karma que le va a caer, yo creo que va a tardar como infinitas vidas para pagar lo que usted ha hecho en contra de los ciudadanos venezolanos. De verdad, yo espero y aspiro, Jesús, que se haga justicia, no solamente para Venezuela, sino para el mundo. Pues Azabache, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo Rojo. Y como siempre, no nos podemos despedir de ti sin ese mítico grito de guerra que tanto miedo le da a Maduro. Claro que sí. Un abrazo enorme de corazón a corazón a todos los del piso, a todos los que nos escuchan. Recuerden que la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. Síganme en mis redes sociales, arroba Zabache online. Y, por supuesto, ¡viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad. Un fuerte abrazo a Zabache. Y, lógicamente, vamos a continuar. Atención lo que dice la noticia. Nicolás Maduro advierte que la oposición se va a repetir si intenta sacarlo del poder. Señora Montero, este señor cada día, cada día que pasa, tiene más claro que lo van a sacar del poder. Está claro. Y, además, lo contamos yo que estaba también Benegas en el programa que dijimos si ganaba Trump las elecciones habría una mirada rápida hacia Venezuela que Trump no iba a tardar mucho en proponer ya que salga, aparte, con perdón de la palabra, pero es que es un friki del petróleo. Porque es que como vive sobre barriles de petróleo, porque Venezuela es multimillonaria gracias al petróleo, pues es un friki y piensa que con eso lo va a comprar todo. Y eso es mentira. Aparte que estoy de acuerdo con a Zabache. Yo conozco muchos venezolanos que tienen verdadero pánico a hablar aunque estén aquí emigrados en España. O sea, ha sembrado un terror, un miedo en este país. Y gente que incluso me contaba que en Caracas dejó todo, las casas y todo vacío, se venían aquí aunque fuera con lo opuesto, podían sacar los ahorros que podían para emigrar a España, en concreto a Canarias, y que no quieren ni volver. O sea, ¿cómo va a ser esto? Que en pleno siglo XXI tengas que dejar todo, o amenacen a tu familia y tengas que dejar todo y ni siquiera puedas volver, como dicen ellos, a la madre patria. Entonces, bueno, pues Maduro es un friki y va a salir del poder, eso está claro. Y lo sabe. Y además lo dijimos aquí, yo creo, recuerdo que hablamos hasta de la CIA, la CIA que le gusta quitar y poner presidentes, pues habrá que preguntarle a la CIA de Trump, en la que voy a confiar Trump, que qué previsiones tienen para sacarlo del poder. Pues amigos, vamos a continuar, porque dice Maduro monta en cólera después de que Estados Unidos reconociera a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Y es que es una tras otra. O sea, ahora mismo, en Maduro, la mayoría de las democracias es considerada como una dictadura y que ha absurpado el poder directamente. O sea, cada otro golpe de Estado sobre otro golpe de Estado y es un gobernante ilegítimo. Por lo tanto, cualquier acción contra él estaría legitimada. Ayer hubo una conversación en el Congreso a propósito de la penetración, por ejemplo, de Cuba como portaaviones de Rusia en América y su importancia en Venezuela. Por lo visto, Cuba, o lo que es Maduro, está bajo el control de una serie de guardia de corpos de cubanos. Es decir, los que le protegen son los cubanos. Y el poder, y estos, lógicamente, son los mandados de Rusia. Esto es así. Es así. Pero la cuestión fundamental es que, por lo visto, me comentaron que el resultado electoral no perdió Maduro por un 70-30, que es lo que se suele decir. No, no. Los datos apuntan a un 95-5. Eso significa que hasta dentro de los cuarteles votaron en contra de Maduro. Entonces, yo creo que Trump no tiene que hacer especialmente nada. Lo que tiene que intentar, lo sabrá, yo no voy a dar consejos a un presidente de Estados Unidos, pero bueno, digo yo, lo que debe hacer es aprovechar esa coyuntura que seguro que estarán trabajando. Esa quinta columna. Esa quinta columna. Y sobre todo, para no solo acabar con Maduro, sino para acabar, como bien decía Azabache, con todo lo que es la estructura de poder que hay allí. Porque ahí están cubanos, está el terrorismo, está el terrorismo de Hezbollah, están los narcos, está Rusia, y China que, bueno, está, yo creo que con un pie ya de salida en vista de la situación en la que se encuentra el país. Sobre todo porque, igual que con Cuba, China está en una situación, bueno, es que China ahora mismo nos alegoría que verlo también, está en un momento muy, muy delicado y se están produciendo una serie de atentados en China que no se está dando mucha información y, sobre todo, por la mala situación económica del país. Está empezando a afectar a los chinos. Pero bueno, es decir, para terminar, la cuestión es que están todos los elementos para que sin tener que hacer ninguna intervención militar haya una determinación para poner marcha un plan que acabe con el régimen en general y instaure en nuevo una democracia como Dios manda en Venezuela. Creo que es posible. Yo tengo esperanzas que Trump cumpla la promesa y yo creo que si Estados Unidos hace lo que tiene que hacer, yo creo que Maduro cae. Porque además, siempre creo que no se puede permanecer en el poder de manera indefinida cuando tienes el 95% de la población ya que no lo acepta. Es que es un voto radical en contra. Yo creo que esa tiene que ser la palanca. Tiene que ser esa la situación. Pero tampoco se me puede olvidar que Biden pactó con Maduro unas elecciones que sabíamos todos que iban a estar manipuladas. Es que nosotros desde Vox dijimos que eso era un fraude, que iba a ser un fraude. Es verdad que, hombre, pues se ha sabido que mucha población o casi toda la población estaba con la oposición. En este caso no ha sido un fraude. Directamente. Las han perdido y has dicho yo la reconozco. Efectivamente. No, pero que ellos tienen las actas además. Claro. Y además incluso la Fundación Carter os ha dicho que las actas dicen que no ganó Maduro y que, bueno, que había ganado por goleada pues Edmundo González. Sin embargo no ha sido tan radical la administración Biden como lo está haciendo Donald Trump a la hora de reconocer espesamente. Sí, pero que Biden hizo ahí un trabajo que por eso creo, y yo sí tengo esperanzas con Trump. Vamos a ver si eso al final acaba en buen puerto porque me gustaría verlo y cuanto antes porque la gente está sufriendo muchísimo. Muchos venezolanos se han sentido muy huérfanos, lo han contado aquí también en este programa. De alguna manera si Trump incluso, entre comillas, les promete una cierta tutela que claro, evidentemente a otros países no les interesa nada que tutelen Estados Unidos a Venezuela pero bueno, de alguna manera un poco recogerlos. Vamos a ver qué política podría hacer Trump de cara a Venezuela porque tiene su propia identidad y Dios sin creación y no tiene ningún presidente de Estados Unidos que les enmiende la plana de tener sus propios políticos y dirigentes que dan a las elecciones que es el mundo González. Pero bueno, yo creo que quizá Trump trate un acercamiento y tutelar entre comillas un poco desde fuera y desde luego también para acabar con la corrupción sistémica que hay en Venezuela no es de un día para otro. Aunque salga maduro del poder y entre otro vamos, tienen que imputar a media Venezuela. Sí, pues amigos la verdad que hemos empezado con Aldama y vamos a volver con Aldama porque quiero que se vayan a dormir con una sonrisa de oreja a oreja y quiero que vean el mensaje el mensaje que le ha dado Aldama a Pedro Sánchez. Vamos a ver el siguiente vídeo. Eso lo hace en la calle no en zonas privadas ¿vale? Eso una y dos como tantas pruebas quiere que no se preocupe el señor Sánchez que va a tener pruebas. Ahí lo tenemos. No se preocupe señor Sánchez no quiere pruebas le vamos a dar todas todas las pruebas del mundo señora Montero todas las pruebas del mundo de hecho añadido y el señor Sánchez es que tiene Alzheimer y que me dé Aldama las pruebas de Torres yo quiero las de Torres bueno de Torres primero que caiga la cabeza de la serpiente claro la cabeza de la serpiente así es sí yo creo que es un día importante para la democracia para todos los ciudadanos que estamos contra la corrupción es un mal día para Sánchez para el número uno y bueno pues puede acabar citado por cierto ahora sí con estas declaraciones de Aldama desde luego como él mismo le va a tener que citar de testigo por muchas crellas que ponga contra Aldama Aldama tiene un abogado que es Choclán y no se va a columpiar nada más puede poner las crellas que quiera pero como el sumario ahora mismo es secreto y no se las va a admitir el juez ahora mismo esas crellas hasta que se se termine el sumario eso ha sido un brindis al sol están desesperados están desesperados y están haciendo muchas estupideces aparte es una persona investigada que está dando información a un juez de una pandilla de delincuentes claro claro es decir él no ha ido a hacer declaraciones públicas él está ante un juez un juez instructor que además considera que el sumario es secreto y está declarando las declaraciones pues se han hecho públicas o lo que sea pero no es decir y además hay una cosa es que puedes denunciarle por calumnia pero el problema es que como tenga pruebas a ver a ver qué decir puede estar puede estar deseando claro claro que diga tú tú denunciame que yo así me permite a mí yo creo que hay una exención penal si al decir algo en el lugar de ser una calumnia resulta que es verdad creo creo es una ironía pero si es cierto pues va a ser que no es una calumnia hoy es cierto que es un día muy importante porque esto lo que nos demuestra es que no lo tiene todo controlado porque ha estado vendiendo a su partido Pedro Sánchez que él controlaba la organización y a todos y además no daba nunca un paso atrás el único paso atrás ha sido que le han quitado la cátedra a Begoña Gómez todo lo demás ha dicho yo aquí no renuncio absolutamente a nada pillan a no sé quién yo no hago que dimita ni lo ceso entonces esto lo que demuestra es que no no lo tenía todo controlado y Pedro Sánchez es la cabeza de una organización que la organización va a intentar perdurar siempre hombre es una máquina de poder es una máquina de poder el partido socialista entonces esto no solamente es la debilidad que muestra cara al al resto de los ciudadanos sino también dentro de su propio partido que creo que tienen en un congreso dentro de muy poco y bueno pues parece que lo tiene todo bastante controlado ya veremos ya veremos le vuelve la cabeza a Apolo pero es un poco como a Maduro está un poco en una situación de Maduro pero con los propios suyos lo cierto es que a Sánchez se le acaba el tiempo el tic tac está sonando y si no es mañana es pasado y en breve este tipo va a caer pero va a caer como todo el equipo con todo el equipo ahora mismo está como Hitler en el búnker que se cree que tiene divisiones defendiéndoles ya no no hay ninguna división ya tienes a los rusos directamente en Berlín Sánchez entérate entérate y vas a terminar como Hitler y tu régimen va a terminar como el régimen de Hitler exactamente igual y amigos si quieren pasar un fin de semana maravilloso pues el próximo sábado día 23 y domingo 24 de noviembre se celebrará en el pabellón de cristal de recinto ferial de la casa de campo de Madrid la feria del coleccionismo militar no solo militaria compraventa e intercambio de todo tipo de artículos militares uniformes medallas documentos libros fotografías maquetas juguetes banderas cascos y además exposición de vehículos militares de época grupos de reconstrucción histórica asociaciones y hermandades de veteranos de las fuerzas armadas zona airsor con galería de tiro para los más pequeños entrada donativo para la fundación rodrigo 7 euros y además si va a dos días en vez de pagar 14 pagaría 10 niños menores de 12 años gratis más información tres subes dobles no solo militaria punto es y nuestra querida arancha ya está preparando y ya me ha dicho que a comprar las entradas para pasar la primera voy a estar allí te vas a armar en Marte hasta los dientes claro que sí señora señora Montero como siempre un placer y no olviden amigos ver su programa el sábado a las 22 horas un programón de primera nada de las esta noche y toda esta guarrería vean cosas serias con nuestra querida María Montero pues muchas gracias os traigo unas muñequitas de regalo del rincón del espía del programa tanto para arancha como para mi querido Venegas y para el presidente del programa esta arancha que es verde por lo de vos para arancha y las otras dos para nuestros queridos compañeros muchísimas gracias señor Venegas muchísimas gracias señora Cabello y a todos ustedes sean buenos que Dios le bendiga que Dios bendiga a la madre patria que bendiga al pueblo de Valencia y recuerden que para que triunfo el mal solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada hasta mañana que le queda poco a Sánchez amigos nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.